Eres mi gatita, la fiebre de amor No sé cómo decirte que estás de corto Pero tú me tienes loco, no estoy loco por ti Vamos chica mía, a la tierra de éxtasis Tienes las piernas, tan bellas con sabor Tu cuerpo es una diva, siempre con calor Y yo estoy temblando, y yo sé por qué Vamos no esperes, but I need you here today Y no sé, no sé, no sé tu amor 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 Ahora yo te digo, mañana yo no sé Yo veo en tus ojos y quiero que estés Aquí, aquí conmigo, te lo vamos a juntar Todavía no te quites la ropa porque te quiero desnuda En una de mis locuras todo es sensual Es tu forma de vivir que yo me quiero explorar Eres la estrella de deseo y amor Ven conmigo chica, ven y dame tu sabor Y no sé, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.